qué tal amigos bienvenidos a juegos juguetes y coleccionables yo soy marisol y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial muy bella estamos con el equipo de diseño de la unboxing convention de este lado estoy con y de acá ángel gonzález chicos pues muchas gracias por estar con nosotros pasa algo estamos rumbo al unboxing de convention y ustedes se preguntarán quién es el equipo la mente brillante detrás de este evento y pues bueno este crew de diseño está súper cool pero ustedes no nada más vienen a hacer su chamba aquí ustedes tienen un por qué muy especial porque al final de cuentas son coleccionistas normalmente compramos de vez en cuando algunas figuras y tenemos pues en nuestra colección pues unos juguetes nuestros juguetes que tanto nos gustan desde hace mucho bien los bien lo dicen dios los hace y ellos se juntan y pues tenemos muchos coleccionistas aquí vámonos contigo ángel y tú tienes dos figuras muy bonitas que son de x-men y spidey porque estos dos que como contactaste tú con estos personajes bueno en caso de magneto fue un regalo de mis papás ya desde desde pequeño empezaba a ver yo a las series de x-men en la televisión entonces me gustaban estos personajes este yo en ese tiempo pues no tenía idea de lo que era la colección todo eso pero pues con el tiempo me fue gustando lo fui guardando porque ahora sí que pasó por manos de mis hermanos pequeños entonces sí ahí tiene unos detallitos pero logré rescatarlo entonces hasta ahora sí que hasta el momento está ahí y pues me gusta y y spidey spiderman fue de la película cuando salió en el 2002 igual es uno de mis personajes favoritos entonces la figura no podía faltar ahora sí que en mi colección está muy padre todo este crew de marvel y tú tienes a unos personajes también muy emblemáticos que conocimos en los ochentas las tortugas ninja porque tortugas como llegaste tú ellas desde pequeño siempre me gustaron las tortugas ninja mis mi hermano fue muy mucho de la influencia de que me gustaran tanto nada más que este cuando fui muy pequeño siempre quería como jugar con sus tortugas en especial pero este pues mi hermano en sí no me dejaba nunca no era así como de no son mías no mi abuelita siempre fue de préstale sus tortugas otro pero este hubo un momento en el que pues el niños ahí la agarró y rompió una y pues mi hermano sí fue así como de y se enojó bastante pero este siempre me gustaron y estos modelos en el 2002 me gustaron bastante son como como las clásicas pero mejor este spidey lo decíamos hace rato está bien jugado lo jugaste muchísimo pero ya es ya es de tu santo creles para cuidarlo llamarlo por ya nadie lo toque ya estás nada más verlo y en tu caso say no yo siempre fui como de yo jugué muy poco con juguetes era muy de cuidarlos y de muy poco los los pocos los pocos que jugué pues sí están bastante jugados pero normalmente siempre los dejaba en sus cajas o trataba de que no se maltrataran a comparación de mi hermano menor que si era como más este él sí los dejaba así todos guangos de sus patitas y todo el sí los gastaba a fondo al final de cuentas para eso son los juguetes pues con todo esto que es que queremos hacerlo va a ser pues invitarlos a todos ustedes al unboxing toy convention que va a ser este 4 y 5 de agosto y bueno lo importante es que entiendan algo tenemos gente coleccionista trabajando en este proyecto que es algo hermoso porque no es es entender que hay gente como tú que está buscando reunir a más personas como ustedes y poder convivir y mostrarnos lo que tienen en sus colecciones sus piezas más apreciadas el significado que tiene cada una de éstas y pues no se la pueden perder chicos de verdad agradecemos mucho que nos hayan mostrado esto y pues los esperamos el unboxing toy convention verdad a todos los juego amigos 4 y 4 y 5 de agosto 2018 en el world trade center muchísimas gracias a ustedes gracias y bueno juego amigos yo me despido soy marisol y seguimos en juegos juguetes y coleccionables adiós chau